Hola que tal amigos de Alineo de Tramado Najera Pues un placer estar nuevamente con ustedes Hoy quiero hacerles un pequeño video Y hacerles una demostración Con un vehículo que tenemos acá Un vehículo que es un Marca Gile año 2012 El cual tuvo un choque En la parte delantera Derecha y las llantas De este lado no le lograron Conseguir la tijereta porque no hay Se hizo en otro lugar Un trabajo a la tijereta para lograr Indrezarla pero aun así El vehículo tiene la llanta muy tirada Hacia atrás, eso está provocando que Tienda a desviarse ligeramente Hacia el lado derecho Vamos a intentar verlo acá, las medidas Podemos ver acá que la llanta El ángulo de caster de la llanta de la derecha Están 2 grados y la del otro lado Está en 3.12 Como podemos ver por acá Entonces esta medida que está Más hacia atrás Me está indicando acá en el equipo Me tiende a que el carro tiende a jalar A jalar ese lado derecho El carro originalmente no tiene ajuste Para esto Pero acá en el taller Alineado y Tramado de Nájera Donde somos especialistas En este servicio Vamos a realizar un procedimiento Para ayudarle pues A nuestro amigo Visualmente aquí vamos a poder ver Vamos a meternos aquí debajo Un poquito del carro Visualmente aquí podemos ver Que la llanta de la entera izquierda Entre la llanta y el guardabarro Hay aquí más o menos Alrededor de una pulgada Mucho mucho una pulgada En cambio del otro lado Aquí podemos ver que hay más todavía De una pulgada Entonces la idea Que vamos a hacer Con el vehículo Es ya que tenemos montado Nuestro Nuestro Pistón hidráulico Para ayudarle A esta llanta Vamos a tirar esta llanta Hacia adelante Haciéndole un poquito De fuerza Y aquí vamos a ir viendo Como Como la llanta se va Abriendo Un poco Vamos a irle Haciendo fuerza Por acá Ok Ok Vamos a ir Haciendo acá Más o menos Ok Notan como ahí la llanta Se está tirando Hacia adelante Poco a poco Para este efecto También hemos hecho Algo bastante importante Que es aflojarle Al menos Los tornillos De la De la lluveta Para que la lluveta También tienda A tener un efecto Hacia Hacia adelante Y lograr Que Que esto pase Bueno Y aquí le hemos Hecho un poquito De fuerza Hacia adelante A la llanta Ok Y podemos notar Aquí en el equipo Que lo que Con lo que hemos hecho Podemos ver Que ya La llanta Se está poniendo Un poco más Más hacia adelante Recuerda que estaba En dos grados Igualmente Necesitamos todavía Echarlo un poquito Más adelante Para intentar Empalejarla Empalejarla Con este lado No se hasta donde Pues no va Pero la idea Es esto Vamos a cortar Un poquito El video Aquí Para Ya regresamos Ok amigos En 302 Y la del lado Derecho Estaba en 1.39 Esta llanta Estaba más tirada Para atrás Ya después De haber realizado El servicio Pues ya nos quedó En 249 Y 240 Entonces Este vehículo Ya no va a tender Era desviarse Hacia el lado Derecho Cuando le soltemos El volante Y cuando estamos En línea recta Ya sabes Si tienes un problema Con tu vehículo Porque tiende a jalarle Para un lado Cuando le solta El volante Pues Somos tu mejor opción Alineado y tramado Nájera Un taller especializado En alineación 3D Estamos en Lima De Cartago 50 metros al sur De Laboratorio Sistén Pueden llamarnos También El 80 993 0457 Que va a ser Un excelente día Que va a ser